Para esta Semana Santa, la exresidencia presidencial de Los Pinos se ha convertido en una opción para reflexionar y hacer turismo. He tenido la oportunidad de visitar este recinto de Los Pinos, el cual fue abierto por instrucciones del actual presidente Andrés López Obrador. Para algunos visitantes, el acudir a Los Pinos no fue una experiencia muy grata, pues se indignaron por el saqueo al inmueble cometido por anteriores presidentes. Sí, o sea, si yo esto lo platico, lo que acabo de ver y sigue viniendo la gente, somos masoquistas, o sea, estamos viendo, venimos nada más a enojarnos por lo que hicieron. Todo se lleva, todo se lleva, no dejan ni la escoba. Esta visita no me pareció nada bien, hubiera preferido ir a algún otro lugar, será porque como dice Obrador, está embrujado, está embrujado, los Pinos están embrujados, por eso no. Aparte de que se robaron todo el dinero todavía, que se lleven el patrimonio, no, no se vale. Si gustas ir en estas vacaciones, Los Pinos abren sus puertas de domingo a martes, de 10 a las 5 horas.